¡Hoy hay Superclásico! ¡Y nos vemos por paso a paso! ¡Avante, Boca! Pero claro que sí, el Superclásico se juega y se termina de ver. En Paso a Paso arranca con el color en la boca y también en Núñez. ¡La mentira se acabó! De un lado para otro con todas las vistas del Superclásico. ¡Vamos a los jugadores! ¡La dos está presente! ¡No para de agritar! ¿Firmás perder hoy para pasar el jueves? ¡No, no, no! ¡Con River nunca hay que perder! ¿La libertad no se compara? ¡No, no, no! ¡Firmo! ¡Boca, Boca! ¡Hoy hay que ganar como sea! Dice que no arriesga, no gana, ¿no? Sí, sí. Entonces... Prefiero perder hoy y ganar el jueves. ¡No, Boca está obligado a ganar todo! ¡Boca está obligado por su historia, por su grandeza! ¡Está obligado a ganar todo! ¡Ya quiero ganar a River de como sea! ¡Boca gana siempre! ¡No se firma nada! ¡Tres veces firmo! ¡Diez veces firmo! ¡Estos no son nada! ¡El clásico de ellos es Boca unido de corriente! Una multitud en los dos estadios. Miren, que era el estadio monumental. Y el micro de River saliendo de la cancha del millonario rumbo a la bombonera. Una multitud para acompañar al equipo de Demichelis. Buscando recuperarse. Así llegaba a la bombonera. El micro de River. Jugadores a pleno cantando. Miren quién estaba, claro. El vestu Alonso, nada menos. Acompañando al plantel. Del otro lado llega Boca. Tras el empate en la Copa Libertadores. Con el Pipa Benedetto titular en el conjunto de Almirón. Boca buscaba el triunfo para viajar tranquilo a Brasil. Así se vivía en la previa el Superclásico. A River cuando lo bailo, lo bailo de noche y día. Pido disculpas por el atrevimiento de estos chicos. No saben quién es River. Vos ya no conocés. Y esta te vuelve loca, te vuelve loca el azul y oro. A la boca nos vamos a prender fuego. Y esta tarde a boca nos cogemos. Grande hay uno solo y es papá. Grande hay uno solo, tiene tres intercontinentales. Grande hay uno solo, tiene seis libertadores. No existís River. Te esperamos la libertad... Ah, no, no está mal la libertad de River. Perdóname. La libertad de esa mancha nos lleva una más. En Madrid se terminó la historia, ya está. La diferencia es la gente... La mancha, que nosotros le estamos manchados. Boca no existimos, usted es Madrid. ¡Toma la voz! ¡Dame a mí! ¡De que no salta! ¡Júlio Madrid! ¡Este boca! ¡Este boca! River, te fuiste a la vez. Vos viniste acá al Monumental, línea de cinco. No jugaste en todo el partido, no cruzaste la mitad de cancha. Y hoy vamos a ir a jugar al fútbol. Te vamos a demostrar lo que es jugar al fútbol. Lo que es ir a poner huevo de visitante, no a tirarse para atrás. Ahora sí, adentro de la cancha, cero descensos. Dice la revera, aparece el fantasma de la B. ¡Jalove! ¡Jalove! ¡De que no salta! ¡Se va a la B! El cantito, claro que sí, para él. Inuncia en el Pipa. ¡Ovación para el nueve titular! Benedetto titular, ¿qué opina el hincha de Boca? ¿Lo banca el Pipa? ¿Es su partido hoy? ¿Está bien que se ponga el suplente? Lo banco, lo banco. ¡Perfecto! Hoy y el jueves. Está bien porque necesita agarrar confianza, necesita hacer goles, Boca. Le falta el gol, después el amor por la camiseta, el amor por el club. Merece hoy ser titular. Es el único que tiene ganas, que juega, le pone. La gente te banca a muerte, Pipa, a muerte. Estamos en tu barco siempre. Darío Ismael Benedetto. Así está el colorido de la bombonera. ¡Bien! 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 La bombonera pide ganar el clásico. Román Japón a rotar el mate en el palco, claro. Y está todo listo. ¡Bien! ¡Bien! Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, Boca empieza a bajar de las tribunas. La gente se involucra. También Rojo, que empieza a ser protagonista. Hacen un gol en el minuto 40. Una falta en la mitad de la cancha. El partido estaba parejo. No habíamos llegado, pero tampoco estábamos sufriendo. El equipo lo venía trabajando bien. No había situación de gol. En esa jugada dudosa no lo pudimos rechazar. Nos caemos del área dos veces Y bueno, está sin el gol, la pelota iba afuera Le salió todo al revés Se arma la polémica, miren a Rojo Se acerca el camarógrafo que le dice Ahora la van a pasar Y empieza a buscar la repe A ver qué pasó entre Pablo Díaz y Weygan La ve Rojo y sale disparado a hablarla en línea Andá a revisarla Fue falta, hay codazo de Pablo Díaz Se pone loco el capitán de Boca Si se va Boca Los hinchas calientes con el mirón Por el planteo, por el equipo que puso Con muchísimos suplentes Ya Román fastidioso pasando el mate en el palco ¿Qué significa ser un modelado monerario? Es hermoso, es hermoso ¿Vos viste? ¿Vos viste como llovían? Eran bengalas de proyectiles Yo que soy hincha de River Es algo inexplicable Y bueno, ahora se disfruta al máximo ¿Tuvieron algún cruce con la gente? ¿Le dijeron algo? No, pero esto es lo lindo del fútbol Es folclore Hoy nos tocó de visitante Ellos lo viven así Tal vez agrediendo o tirando cosas Uno lo disfruta más Uno lo disfruta más El jugador le gusta que le irte en cosas En lo personal a mí me hace bien Para jugar al fútbol y divertirme La verdad que nosotros practicamos Durante la semana eso Había mucho espacio Al costado de los volantes de ellos Por suerte me quedo ahí Pudimos armar una linda jugada Y terminó en gol ¡Vos, vos, vos, vos! ¡Vos, vos, vos, vos! ¡Vos, vos, vos, vos! La bombonera pidiendo por la vuelta En San Pablo, en Tepa Almeiras Así se fue Elbirón Masticando bronca Desde hace un tiempo Que no sabemos bien Boca A qué juega Regalamos el primer tiempo El primer tiempo pone Jugadores Yo no voy a insultar a Ramírez Yo a los jugadores de Boca Los insultos Pero tiene la culpa El que lo pone ¡Albirón, esto es Boca! Esto es Boca y hoy teníamos que ganar. El problema, ¿sabes quién es? Jorge Almirón, que no es técnico para Boca. Este técnico salió del Deportivo Español y no hace falta tener experiencia para dirigir. Fijate a Tevez. ¿El jueves se puede? El jueves se puede, con todo. A full. Lo único que no importa es la Copa Libertadores. Es lo que yo pienso. Y ahora, con más ganas, voy a sacar el pasaje a Brasil. ¿Cómo fue ese vestuario? No, la verdad que es algo que soñamos todos juntos, poder terminar el partido y disfrutarlo acá, entre todos. Así que nada, seguió el resultado que queríamos. Creo que el equipo hizo un gran partido. Lo demostramos los 90 minutos y bueno, creo que fuimos justo merecedores de la victoria. ¿Cuál fue el hit que sonó? ¿Qué se cantaba? De todo un poco, mucho reggaeton, mucho regate. Así que nada, ahí fuimos intercambiando música con el Pity. Así que nada, manejamos los dos. Señores, yo soy del gachinero. Arriba, lo sigo, ¿a dónde vas? Arriba, lo sigo, no importa, que gané su pierda. Arriba, lo sigo, el frente, el frente, el frente, el aletá. Se puede ver como excusa todo, la realidad. Es muy difícil jueves y domingos a esta hora jugarlo. Eso lo había hablado antes. Así que ahora se dio el resultado de esa manera. Y nada, después no puedo decir mucho más. La verdad que fue lo que se vio. Se celebra el doble siempre estos partidos. La verdad que es una alegría inmensa. Más también de la manera en que lo ganamos. Entonces eso a nosotros como plantel, como grupo, nos reconforta, nos infra el pecho. Entonces, por eso también tanta alegría. Ganar el lado monero, ¿es? Es hermoso. Es algo, la verdad, que gratificante. Nos plantamos de una forma increíble. Y bueno, la verdad que nos llevamos la victoria de manera justa. Así que es algo hermoso. Veníamos con antecedentes del partido pasado en su cancha. Hoy el árbitro también. Salía de todos lados que es hincha de River, una camiseta de River. No puede pasar eso. Porque se presta a estas confusiones, a estas dudas. Y la falta fue, claro, al lado del banco. Estamos nosotros parados ahí. Le falta, clara. La jugada sigue. Y bueno, te hacen el gol. La jugada de gol también a favor. Es milimétrica. Así que bueno, está claro. Yo termino el partido y queda esa duda, ¿no? De las jugadas claves en el partido. Y nos desfavorecen. Así que no... Uno se queda con cierta duda por el entorno, por cómo se da, por el árbitro, por cómo fue llevando el partido. Te fue empujando de a poco. Lo que estuvimos dentro de la cancha, te das cuenta de esas cosas. Se queja mucho. Tiene que fijarse un poquito más en él, pero nada, creo que fuimos justo merecedores del partido. Creo que hay que hacer un poquito más de autocrítica, porque nada, hicimos un gran partido nosotros y lo demostramos en la cancha. Creo que el empate ha sido lo justo, pero bueno, en esto la jugada dudosa cobraron gol. Las que fueron a favor nuestro lo cobraron en contra. Entonces, un empate ha sido justo por lo que se vio, por lo que se juega, porque son dientes apretados, porque son partidos muy cerrados. Así que bueno, quedamos con mucha bronca, con las manos vacías por el desgaste que se hizo. Almirón dijo que fue un robo el primer partido. Yo tengo que opinar que tal vez hoy fue un robo también, porque desde el principio fuimos superiores, jugamos muy bien al fútbol. Tuvimos para sacar ventaja mayor aún en el primer tiempo y en el segundo manejamos muy bien el partido. Es un golpe fuerte, pero bueno, no tenemos que ya hoy las meras salir y mañana a prepararnos para lo que sigue. Tenemos un partido que define, es un partido histórico, pasa la final de la Copa Libertadores. Así que no hace falta hablar mucho. Primero recuperarse físicamente, lo que le tocó jugar hoy un poco más. Duele, carcome, te doy la palabra que es carcome, este tipo de resultados, este tipo de partidos. Pero hay que recuperarse rápido y ya, como todo en la vida, son golpes duros que tienen que absorber lo antes posible, porque encima tenés el jueves, no hay tiempo para lamentarse. La fiesta de River fue completa, con la vuelta del plantel al Estadio Monumental. La locura de los hinchas para recibir a sus jugadores, también a Demichelis, saludando vidrio mediante. Así fue la celebración de River en el clásico ante Boca, tras la victoria 2-0 en la bombonera, en donde ganó después de 5 años. Hablamos mucho que estaban peleados, muchas cosas con el grupo técnico, digo, ¿este triunfo sirve para cachar esas bocas? Sí, muchas de las cosas las que hablan, las hablan ustedes, no las hablamos nosotros. Entonces, por ahí, las cosas que estipulan, las estipulan ustedes. Nosotros estamos puertas adentro, ninguno de nosotros habló a hablar, a decir nada. Entonces, me parece que ponen fantasma donde no los hay. Hoy me parece que quedó demostrado donde las cosas acá en River están bárbaras, en donde nos defendemos mutuamente adentro y afuera de la cancha. Así que, hoy mandamos, me parece, un mensaje claro. Nunca pasó nada, creo que estábamos muy juntos con nuestros compañeros, la gente del club y cuerpo técnico. La verdad que nosotros trabajamos puertas para adentro, que es lo importante. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.